¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Estoy muy contenta de estar nuevamente frente a sus pantallas y muy emocionado de grabarles este vídeo. Yo tenía muchas ganas de enseñarles algunas otras cosas de mi closet sin tener que hacer un vídeo como tan producido. Este vídeo se llama el tag del closet así es que vamos a comenzar. La cosa que más tiempo tenga en tu closet y aún sigues usando es este bolso mochila es de la tienda de mango para hombres me lo regaló Beto en uno de mis cumpleaños hace como cuatro años la verdad es que me gusta muchísimo por eso ya esté un poco desgastado porque lo uso bastante me gusta mucho el color y la verdad es que pues ha durado bastantes bastantes años y ha aguantado también bastantes cosas me gusta mucho y pues bueno este es el que más tiempo tiene en mi closet. La cosa más reciente en tu closet lo más reciente que tengo en mi guardarropa es este como suéter sudadera que tiene como unos pelitos no sé si se alcancen a ver en la cámara. Es de Sara es de esta temporada no sé si aún lo vayan a encontrar todavía en tiendas a lo mejor y si además bueno ven que hay rebajas entonces pues igual pueden aprovechar porque tiene muy poquito que lo compré. Los compré también ya tiene como unos dos años los compré en uno de mis viajes a Las Vegas me costaron como 400 dólares más o menos y bueno la verdad es que creo que lo valen porque pues me han durado bastante y también pues como que tienen un look que siento que pues no pasa tan rápido de moda y bueno la verdad es que también me gustaron bastante y por eso cuando los vi dije los quiero y los compré. La mejor inversión en tu closet yo creo que de las mejores inversiones que tengo es este chaleco que compré en Express es uno de estos chalecos como con tela acolchonadita y que está como calientito lo compré el año pasado en un viaje que hice a Nueva York estaba haciendo muchísimo frío y pues yo no llevaba ropa como tan de invierno no estábamos en invierno era otoño la época que me tocó así es que me ayudó bastante no tenía que ser como tan pesado lo que me estuviera abrigando y pues bueno igual también me ha durado muchísimo y bueno creo que también el color le ayuda mucho a poderlo combinar con pues prácticamente todos los outfits que te pongas así es que pues creo que fue una buena inversión el haber comprado una prenda de estas La mejor ganga creo que la mejor ganga que he tenido hasta el momento es este suéter que es de Versace y lo compré en el mismo viaje en el que compré el chaleco de Express igual en Nueva York hay una tienda que es como un tipo outlet en donde te venden pues ropa de otras temporadas de diseñadores y fui a darme una vuelta y encontré este suéter como por 40 dólares o algo así que la verdad me pareció como bastante accesible y me gustó mucho o sea como que tiene ondita con esta onda como de estoperoles siento que le da como algo diferente la verdad es que a mí me encantan los suéteres con cuello B y pues creo que fue una buena inversión digo o sea no gasté tanto es una marca buena y creo que también la calidad es bastante buena así es que yo lo consideré una gana lo siguiente es la cosa con la que tiré el dinero creo que una de las cosas con las que tiré el dinero desafortunadamente es este par de tenis que la verdad es que cuando los vi la primera vez me gustaron muchísimo yo sentía que tenían como cierta ondita saben como que pues se veían un poco futuristas tienen este color negro con dorado que me encanta pero me los he puesto pocas veces la verdad es que ya que los tienes bueno más bien ya que los tratas de combinar con tu outfit como que no terminan de encajar bien y pues la verdad creo que me los pude haber ahorrado y tal vez haber comprado otra cosa lo siguiente son mis tres cosas favoritas una de mis cosas favoritas son mis tenis supra porque siento que combinan con todos los looks la verdad es que también son bastante cómodos y en lo personal me gusta utilizarlos pues prácticamente diario normalmente en mi trabajo voy con ellos y pues me gusta mucho esta onda de tenis como de botas saben como que va mucho con mi estilo entonces esta es una de mis cosas favoritas otra de mis cosas favoritas son mis tenis de flores que en algún otro video ya se los había enseñado son de la marca nike y pertenecen a una colección llamada fotosíntesis salieron tres pares diferentes todos son con flores ya les he hecho varios outfits con este tipo de calzado así es que bueno pues definitivamente son parte de mis favoritos y por último de mis cosas favoritas es esta chamarra que obviamente el nuevo STL la compre en Zara de hecho ya tiene algunas partes donde está medio rompiéndose y desgastándose porque la utilizo mucho la verdad es que me parece que el color es como un tipo guinda un poco tirándole hacia marsala me gusta mucho combina bastante pues con diferentes looks además tiene como ese twist de no utilizar siempre la chamarra de cuero negra así es que creo que también pues te ayuda como hacer un cambio en tu outfit y me gusta mucho la verdad es que es de mis piezas favoritas y que también uso muy seguido con mis atuanos por último una cosa que tú amas y todo el mundo odia y pues bueno muchos de ustedes ya los han visto son estos zapatos que compre en la tienda de Aldo son de pelo de pony y pues tienen este print de leopardo y mucha gente me dice que pues se les hace muy difícil de combinar ¿no? o sea como que cuando los traigo de repente se me quedan viendo y es así de wow están bien padres estos zapatos pero luego luego me empiezan a preguntar como oye pero no es muy difícil combinarlos como que pues como le haces ¿no? porque no combinan con todo y pues creo que es cuestión de actitud ¿no? yo sé que mucha gente pues me dirá como que feas zapatos o ay yo no usaría eso ¿saben? o ay están super gays o cosas así la verdad es que yo no me fijo mucho en esos detalles y soy más de si me gusta algo lo uso lo combino trato de ver la manera de combinarlo y pues también de arriesgarme ¿no? me gusta salirme un poquito de esa zona de confort de pues de vestirte como todo el mundo y de pues tener como tu propio estilo y hacer como tu propio statement con la ropa esto fue todo por el video de hoy recuerden regalarme una manita arriba en este video si les gustó no olviden suscribirse a mi canal para estar pendiente de todos los videos que yo voy subiendo también recuerden seguirme a través de todas mis redes sociales me van a encontrar con Jusito tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram y por allá siempre les estoy dando consejos sobre moda, estilo, tendencias algunas cosas que son propias, algunas otras son de inspiración pero también vayan y chequen las redes sociales yo los veo la próxima semana aquí con un nuevo video bye les inquietamos yo soy un salchichón yo yo salchichón yo soy un salchichón yo soy un salchichón